hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar una mermelada de pimientos es una mermelada que la podemos disfrutar sobre todo en canapés o aperitivos para esta navidad o también podemos utilizarla para acompañar por ejemplo carnes aliños para pescado o incluso utilizarla en ensaladas que queda buenísima lo mejor de todo es que esta receta es súper facilita de preparar se hace rapidito y además podemos conservarla durante muchísimo tiempo así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hace pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta como veis tengo puestas las cuchillas y lo primero que vamos a hacer será añadir el pimiento rojo que por aquí ya lo tengo lavado y troceado a trozos grandes vamos a añadirlo a la jarra y en mi caso no lo voy a picar muy pequeño ya que luego con la cocción mengua bastante y si no al final siempre tenemos la opción de poder triturarlo y dejarlo a nuestro gusto pues yo en mi caso le voy a poner 8 segundos a velocidad 5 pasado este tiempo mirar por aquí como me ha quedado era como yo quería a cuadritos pequeñitos de todas maneras si lo queréis más o menos grande pues subís o bajáis en la velocidad y lo dejáis a vuestro gusto pues bien ahora vamos a bajarlo todo al fondo de la jarra y vamos a añadir el resto de ingredientes por aquí tengo el azúcar aquí le voy a añadir el agua y por último le vamos a añadir el vinagre en mi caso estoy utilizando vinagre de manzana pero también puede ser de vino no hay ningún problema vamos a mezclarlo todo bien un poquito y ahora vamos a cocinar lo vamos a poner la tapa de nuestra mambo quitaremos también el cubilete ahora os lo voy a enseñar pero antes le vamos a programar los 36 minutos que necesita para cocinarse a velocidad 1 120 grados y la potencia al 6 y como comentaba en este tiempo vamos a quitar el cubilete y en su lugar o vamos a poner el cestillo o un colador como he puesto yo para así favorecer que evapore todo el agua posible y no nos vaya a salpicar y pasado el tiempo ya tendría la mermelada de pimientos lista ahora voy a enseñar cómo ha quedado el resultado final queda con un poquito de caldito de todas maneras esto luego tiene que refrigerar y se espesará un poquito ya que ahora está bastante caliente aquí lo podéis ver y bueno también de un poquito de la cantidad de agua que pueda soltar el pimiento pero esto lo podéis dejar a vuestro gusto y si queréis que os quede mucho más espesa le podéis poner más tiempo de cocción como unos 5 o 6 minutos más para que evapore esta cantidad de agua que os estoy comentando y dejarla más seca de todas maneras podéis dejarlo a vuestro gusto en mi caso ahora lo voy a triturar un poquito nada unos segunditos que lo he puesto a velocidad 4 4 segundos a velocidad 4 y estaría para mi gusto ya perfecta así que ya vosotros podéis dejar la mermelada como queráis la podéis dejar tal cual triturar estos 4 segundos a velocidad 4 que ahora os voy a enseñar cómo ha quedado o incluso podéis ponerle más tiempo a velocidad más alta y así dejarla como un tipo puré dejarla como queráis en mi caso ya la tengo lista así que vamos a coger el frasco donde lo voy a guardar he cogido un frasco de cristal y vamos a sacar todo el contenido comentaros también que esta mermelada yo en mi caso la voy a meter en este frasco de cristal ahora lo voy a dejar aquí a temperatura ambiente como unos 15 20 minutos para que no esté tan caliente y luego ya directamente la meteré en nevera así de esta manera en nevera no se aguantará perfectamente uno o incluso dos meses aunque estoy segura de que la vais a gastar muchísimo antes pero también podéis guardarla para hacer conserva que simplemente es llenar el frasco de vidrio hasta arriba y bien lleno cerrar el caliente y dar la vuelta y así dejar enfriar por completo incluso podéis cocinar los frascos al baño maría para así hacer la presión y que os aguante en la despensa de casa muchísimos meses y por aquí un poquito más de cerca y con la mermelada aún en caliente aquí podéis ver la textura con la que queda así que nada vamos a refrigerar la unas 7 u 8 horitas o de un día para otro y por aquí pasado el tiempo de reposo en nevera os voy a enseñar un poquito más de cerca cómo ha quedado su textura finalmente ya que para mi gusto creo que ha quedado estupenda esta melosita como veis así que perfecta para utilizar y bueno por aquí os lo voy a presentar que como comentaba en el inicio del vídeo para entrantes de navidad en canapés está buenísima así que voy a dar una idea de presentación y bueno a cada tosta le vamos a colocar un poquito de queso ya que la combinación del queso con el pimiento viene buenísimo en este caso estoy utilizando un queso de rulo pero podéis utilizar también queso fresco o queso de untar tipo filadelfia que también es muy rico así que nada una vez que hemos colocado un poquito de queso le vamos a colocar por encima nuestra mermelada de pimientos y ya tendríamos este bocado perfecto y listo para comer y por aquí ya los tendríamos totalmente terminados así que qué os parece esta receta esta propuesta para entrante o picoteo para navidad que la verdad que queda muy vistosa y sobre todo riquísima así que no dudéis en prepararlo porque además de para navidad la podemos utilizar para muchas otras recetas así que bueno espero que os haya gustado el vídeo que sobre todo lo pongáis en práctica no te olvides de suscribirte de dejarme tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo